Hoy en la sección de videojuegos te traemos una nueva recomendación, es el videojuego Super Toy Card. Se trata de un nuevo juego de carreras y combate para computadora, en el que vamos a pilotar coches de juguete en escenarios caseros. En el título vamos a contar con 16 coches diferentes, cada uno con su propio manejo, 12 circuitos en 4 escenarios diferentes y 5 modalidades para eventos. El título va a contar también con un modo multijugador para 4 jugadores offline y para 8 jugadores online y un editor de circuitos que te va a permitir a cada jugador diseñar sus creaciones y compartirlas. Gracias. Gracias.